Los municipios de los ciudadanos son de los municipios, así lo marca la ley y así tiene que ser cumplida. Entonces hacemos esa exigencia al gobernador inferino, hacemos esa exigencia al secretario de finanzas y hacemos la exigencia también al gobierno federal a que le ponga atención a lo que está pasando en ser aquí. Gracias por ver el video. Esto se han puesto denuncias desde hace varias semanas, desde hace varios de que los alcaldes empezaron a no recibir los recursos y iniciaron una serie de denuncias de diálogos. Hacemos esa exigencia también a las autoridades judiciales, a las autoridades en su que están estas denuncias para que se resuelvan estas denuncias cuanto antes. Pero sí queremos que el gobierno del estado no se haga como que la decimbió, que le pague a los alcaldes. Son recursos de los municipios, están etiquetados para los municipios y el estado solamente era transmisor de esos recursos. ¿Y otras acciones van a tomar? ¿Por qué haberse nos quedado? Entonces, el día de hoy estamos aquí en ese respaldo, insistimos, el PRD nacional tiene respaldo total para los alcaldes de los municipios que están haciendo. Aquí está este reclamo de los recursos municipales y platicaremos en unos momentos con ellos. Antes se pudo quedarse aquí hasta que se les resuelva el asunto, hasta que se les presenten estos recursos. No pueden haber desaparecido esos recursos, la ley lo prohíbe, así que el gobierno estatal tendrá que ver de dónde tienen que sacar para pagar. La ley luna de Galoyla es la que, sin contar las necesidades del pueblo de la Cruzano, nuevamente tienen que seguir seguiendo las fronteras a través de estos diputados seistas. De alguna manera junto como Mario Norte, son de la misma Caray. Muchas gracias. No como respuesta Muchas gracias